Hola Valentino, aquí está esta chica Armandowski que va a hacer unos trucazos ahí y bueno aquí representando al canal mundoalexiano y vamos a grabar a Armando haciendo sus piruetas psicodélicas estoy como un viejo hablando bueno aquí nos dirigimos hacia la parada de autobús para llegar al destino destinatario que va armando a hacer un salto mortal ahí triple y un backflip doble USB y no sé, hoy vamos a ver estamos en la estación Atokongo mi hermano se enamoró de una baranda que está por ahí se va a casar con ella y pues nada, va a hacer un truco ahí le va a deslizar ahí no casarme con ella, no quiero casarme con ella no quiero casarme con ella pero solo quiero hacerle el amor no, eso suena a canción de reggaeton compadre jajajaja no quiero casarme con ella pero solo quiero hacerle el amor el amor, el amor, el amor, no quiero casarme con ella pero solo quiero hacerle el amor díselo a lo yo jajajaja wow jajaja jajajajaja jajaja 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 hoy es domingo así que hoy es día de relax y mañana empieza la faena laboral me gusta el domingo porque no hay tanta gente está mi hermano concentrándose ahí porque... ¿a cuál le ha querido? ¿a la curva? o ésta, 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 ok ya bueno lo que les quiero, les quiero dar a entender lo que va a hacer mi hermano mi hermano va a andar con los patines, va a rodar desde allá va a saltar acá y se va a deslizar por esta baranda esta baranda, miren, miren lo larga que es se supone que tiene que deslizar acá, 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 acá acá, wow, es larga y acá, cae acá si él hace eso, es un pro, es un pro y merece patrocinio en serio porque... no cualquiera hace eso, no cualquiera, yo le digo que está medio loco a mí me gustan los deportes extremos, pero ya... o sea, es demasiado extremo ya se lo están tomando a nivel profesional, así que... como pueden ver, mi hermano tiene agallas así que si alguien está interesado en patrocinarlo vamos a ver este video, vamos a ver qué pasa miren, mi hermano mide un metro ochenta y pico y miren el tamaño de esa baranda es grande, es grande lo que va a hacer es grande, es peligroso chicos, no hagan eso en casa, es peligroso así que nada, ya vamos a verlo está asustado, mi hermano está asustado, mi hermano está asustado, Armando pero bueno, no importa es parte del extremo, es así está asustado, me imagino sí, sí, un poco de temor aquí porque... bueno, tenía tiempo en realidad que no le doy una balanda así de calle seria como esta y bueno, pues yo quiero recuperar tiempo perdido que Venezuela no me lo permitía el tiempo allá siempre es para trabajar y producir y aquí sí hay tiempo para la recreación por lo menos los fines, por lo menos los fines de semana sí, entonces, la cosa es esta porque no estoy patinando muy fluido todos los días no puedo, de vez en cuando un domingo que sale como este y bueno, yo no quiero perder la oportunidad pues tengo este domingo y no lo quiero desperdiciar bueno, cuidado ahí con cualquier cosa agárrese como sea Dios porque te puedes hacer para lograr y 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 se aporreó estuvo practicando acá se aporreó la canilla y dijo no estoy seguro si no está seguro es preferible que practique un poquito más y después le de porque así yo prefiero que es muy peligroso entonces vamos a buscar otra otra cosa que haga para que haga respuesta porque también tiene tiempo que no patina entonces se va a lanzar esa así de una hasta la otra cuenta ahí que pasó no la chica estaba estaba dura pues ni la labia que le tiré nada nada no me soltó nada no le gustaste no le gustaste no pero después le gusta y espero pues todavía no me rindo hay que ser perseverante que tal alguna de esas frases que yo le pueda tirar puede ser que puede ser que me escuche me haga caso en algún momento por ahora no hermano muchas mujeres muchas mujeres todavía no le llega me abofetearon hoy me abofetearon no tuvimos un rato acá y no 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 otro día otro día bueno yo sé que ustedes se quedaron esperando que armando hiciera eso pero no lo hizo así que voy a darles entretenimiento barato con esto que van a ver ahora en este momento jajaja hola que tal amigas y amigos sean todas y todas bienvenidos yo soy Dinoalexo y esto es el mundo alex mira ahí aquí está la amiga rana hola randeja como estas? como estas? te puedo morder que me vas a morder? jajaja jajaja yo soy Dino Sifrina o Dino Pituquito quieres darme un besito jajaja salta las piedras saltala hace bien mira se quemó el niño se quemó se quemó jajaja vay vay yo yo quiero yo quiero jajaja jajaja pontelo ponte jajaja esta vaina tenia que ponértelo pero de los dos los dos i didn't tambien jajaja soy un mercianito que va por el mundo encontrando un nuevo lugar pffsch en mi navecita dando vueltesita voy para Machu Picchu aterrizar ¡Mario Alex!